El Centro TV El Centro es de mañana y entonces está ganando un compromiso en el 3 a 2 Por el momento es el puntero del torneo Porque hay que tener este tipo de situaciones mentales, de situaciones tácticas El Centro es de mañana y entonces está ganando un compromiso en el 3 a 2 El Centro es preciso, por allí existe un leve empujón Hace prevalecer la concurrencia física Juan Manuel Pérez con un cabezazo frontal Infla las redes del pórtico de Guayaquil Y pone nombre a este encuentro La caída de su alma A los 88 llegaba el gol de Juan Tevez En tanto lo buscó, en tanto insistió Y allí estaba su cabecita pelada para meterla En el arco de su compatriota Gavari Buen centro a pierna cambiada de la derecha de Carlos Peraud Carrera, va entregando para el Búfalo Tevez Son la última línea Tevez, Tevez en el área Tevez que le pega ¡Bolazo! Serapide la bomba Tiene la bomba, Bob Es el poder de la pelota La bomba que le vende al centro Juan Manuel Y en la baja Tevez Tiene el Búfalo Tevez adentro ¡Gol! 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 ¡Viva la cara! ¡Celeste como el cielo! Pero Juan Manuel Tevez Estuvo atento por el pelo Vibrante en el área Como una fiera Se echando a su presa Juan Manuel Hombre que no perdona De uno de los enlaces Escapar Pata Viene Pata Se va descolgando Pata Domina Pata Viene Pata Vendiendo la balanza La abriera Le quedó Viene Tevez Robata ¡Gol! ¡Gol! Lucas para Quiñones Quiñones levantando El experto El cabezoso Arna Pobinco Sí, sí, sí El nuevo aéreo La pasa mal En conjunto del MLE En primera instancia Fue por el costado derecho Es el gol del espalda El club De Margarita Por el costado izquierdo El centro De los terciores Y el cabezoso De los terciores De los terciores De los terciores De los terciores Vivo a ejecutar Juan Manuel De ustedes Para cumplir El 2 a 0 De la gente de Ambato Venciendo a Johan Padilla De los terciores de piedra y se decreta la apertura del canteador, está ganando merecidamente el equipo del Macaray de Mato. Se perdía por un costado, sin embargo, la categoría de Jonathan Lucas para poder rematar a Sosep, y cuando el ganador del Púfalo, el Púfalo tiene 66 minutos, y su presente Macaray de Mato, efectivo, cuenta uno. Qué referencia, qué presencia ofensiva que tiene esta botella, tiene habilidades donde tiene que estar en bolita. La bolita para Murcio, se abre la bomba por la derecha, tiró para Tevez, que lindo puede estar primero. Seguida en Teebe, Borre Marta, cirota, ca-ta, ta-ta, gol, gol. Gol de Macaray, gol de Macaray, el Leo TerES aparece, rugió en la selva, y definitivamente decreta la apertura y se hace justicia. Fútbol, ahí está la jugada excepcional, el gran pase creo que fue de Cazares, la definición del goleador de Zurda, de derecha, de cabeza, como sea, pero Tevez realmente es un fenómeno, y descrito la apertura del campeón, está ganando el macarón en banco, está ganando el equipo pateño por 1 a 0, Tevez autor de la conquista, en qué tiempo de juego, Richard. Exactamente. Sigue Panta, Panta que arrenda, Panta que va, toca la pronto para Tevez, Tevez caía, recupera, nuevamente, sigue Tevez, se saca dos marcas, se saca una tercera, apagó, aviso, la desgracia, la pasa a Panta, la gol, Tevez, Tevez, Tevez se entrega, se viene con el engancho, doble engancho, se conocida con el engancho, disparó, pero... En la animación, este, Almada, para refrescar especialmente la zona modular, donde se va netamente personal. Y se trata, complica, remata, Tevez... Gol... 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 Del Macará... Tevez... Gol... 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 Perdona y es tiro penal, señor. Bueno, que... Juan Tévez le va a pegar al balón. ¡Le pegó! ¡Gol! ¡De Bacarabia Pato! ¡Lo hizo Tévez! ¡Lo hizo el argentino! ¡Al palo derecho del arquero en algo tocó Banguera! Pero por la violencia del remate, se fue adentro al gol que lo grita el estadio. ¡Loc! ¡Loc! A los ocho minutos del primer tiempo. ¡Complante! ¡Gol! 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 Gol, gol, ambateño, pone la firma, la estampa, Juan Manuel Tevez, el gol, número 11, como dice su camiseta, le quedó el rebote para Juan Manuel Tevez, y con la pierna izquierda, bate la portería de Fuerza Amarilla, nada que hacer para Luis. Sí señor, buena pelota, por acá está el gol, está, está, gol, 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 ambateño, 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 minuto 18, prácticamente terminaba Alfredo de comentar el gol anterior, y aquí aparece nuevamente el Macará, el goleador ambateño, está Juan Tevez, manda la pelota a guardar, con qué facilidad Alfredo, 2 por 1 ya gana el Macará de Ambato. Golazo de goleador, desabido, qué lindo pase que le pone Champán a las espaldas de la defensa, el derechazo cruzado de Tevez ante la salida de Galites, despacito, a un costado, como debe de ser, con mucha calidad, con mucha solvencia, el pase de Champán es tremendo también, rompe la defensa, y pone el 2 a 1, increíble, terminábamos de comentar el gol de Macará, y pum, golpea nuevamente, dos llegadas, dos goles, increíble. Sí señor, dos llegadas, dos goles, 2 por 1, se está haciendo imponer el Macará en su propia cancha, 20 minutos. El balón que llega para él, Estacio, 6 cuerpos hacia el centro de la esquina, a Tevez le pegó, tiró, golazo, gol de Macará, Tevez el que faltaba, el delantero, le quedó la gran oportunidad de definir, y remató sobre el arco de Frascarelli, sin problemas para poner la segunda del partido, Macará tiene dos, Guayaquil City cero. Qué buena jugada, armaron desde el medio campo el conjunto de Macará, mire esta, un par de confusiones en el medio campo del Guayaquil City, perfecta habilitación para Juan Manuel Tevez, que incluso se da el tiempo de acomodarse, qué bien ya en Estacio, mire cómo baila todo, se acomoda con un potente disparo, Juan Manuel Tevez y el balón al fondo de las redes, muy bien, Estacio, dejen el camino a García, Nelson Solís, a Luis Romero, el balón para Tevez, y el disparo fuerte, cruzado de Tevez, golazo, nada que hacer para Frascarelli, y este Macará con justa autoridad se pone 2 por 0 frente a Guayaquil City. Benítez, oportunidad para Macará, a ver cómo Macará está el primero, sí, y la tocó para Tevez, golazo, la tocó para Tevez, golazo. ¡Gol! ¡De Macará de Ambato! ¡Gol! Juan Manuel Tevez, que quite de Diego Benítez, y pase, perfecto para Juan Manuel Tevez, el argentino, los hombres en el área, feroz, saque el centro, balón en el segundo, para Tevez, golazo, gol! ¡Gol! 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 ¡Celeste! La venía buscando Y a la tercera fue la vencida La marca de Ayobí Galo Corozo se entró El cabezazo de Tevez La pelota se va adentro Gol Gol De Macara Gol Ambateño A los 37 minutos Velosca Rueda De Galo Corozo Un centro preciso A la cabeza de Tevez sin marca La manda adentro de las vallas Gol de Macara A los 37 minutos Le gana la marca A Darío Aymar Y vence a Máximo Vanguera Ya gana Macara 1 por 0 en el primer tiempo Macara hizo efecto O hizo efecto en lo que venía a hacer Durante los primeros 37 minutos Un equipo que sorprendía A la defensa barcelonista Y esta ocasión no fue la excepción Gran corrida de Corozo Por el sector derecho Colo de Quiñones Esta es la sexta Llega el envío ¡Gol! 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 ¡Qué macarada De Ambato En dos minutos En el segundo tiempo Manual del contragolpe Lo tocaron perfecto Champán con Leone Quiñones Y una delicia De pase para Tevez Que de cachetada La manda a guardar De todas las formas posibles Macara sigue estirando diferencias Macara tiene 6 Clad juvenil 1 Macara está dando una clase de fútbol Esta noche No hay rival en el campo Solo está jugando el cuadro ambateño Una Ahora Tevez Se aproxima la pelota Se viene Tevez 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 Adentro ¡Gol! 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 Lambateño Minuto 28 Se abre el marcador En el estadio Alejandro Serrano Aguilar Hamilton Piedra Se lanza Un poquito Hacia su derecha Y el remate De Tevez Prácticamente En el centro Del arco Está ganando el Macara 1 a 0 El Deportivo Cuenca Se apostó la atención Seguramente En lo que está pasando Como ya lo hago con esta Tevez para Champán Champán Que tiene el efecto Le va a pecar de sur De arriba Estuvo Tevez ¡Gol! 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 ¡Bacara! La jugada precisa ya Apreció Champán de zurda la levanta Y le pone allí la frente Y piedra, nada que hacer El Macaray empieza a ganar el partido Muy buena llegada por el sector izquierdo de Ronald Champán El jugador de Macaray se convierte en este momento En el más desequilibrante del encuentro Llegada con mucha velocidad Aprovechando El jugador de la frente con el brazo izquierdo va a TV Va a la derecha, levanta el brazo Pero muy concentrado Galindez insiste Engancha su pierna derecha Levantó Tevez Cambia mucho Bueno, depende Uy, qué pasó Nuevamente Chau, 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 chau ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!